¿De qué revista quieres tú, niño? Cómprate una revista ahí de videojuegos o de... Ven, que te digo una cosa. Espérate, que el calvo está... ¿Qué hace? ¡Quítate ese puto jersey que es mío! Vale, ya está. Te me han dado la foto del cerdo. O cerda, no lo sé. Escucha. ¿Qué? ¿Cuál de las dos es la celda? ¿Cuál de las dos? ¡Viva Galicia! ¡Que le den a Asturias, joder! Hola, calvo. Escúchame, agente. Una personalista como tú, con estudios. Sí. Cinco más cinco, menos cinco. Cinco. Por el culo se la inco. ¿Qué puedo hacer para que me crezca el pito, que es muy pequeño el mío? Eso está complicado. Vale, bueno. Sí. Que te enseño yo a hacer eso, ven. Yo conozco ejercicio. Ahora volvemos, vale. Sí, es un ejercicio chino. Espera, voy con el caibo, que me tiene que enseñar. A ti también. Tú lo tienes largo, chino. Yo es que he hecho el ejercicio, no sé si era el mismo. Ah, vale. Pero te crees que es garantizado. Mira, mira, mira. Tú coges la mano. Sí. La mano, la pones en círculo y haces así. Vale. Vale, luego me escribes. Dame un abrazo, anda. Dale, venga. Que nos vamos aquí. ¿Dónde tiene que ir? Pero ¿dónde tienes que ir? A un taller, por favor. Pues coge un taxi. Una cosa, calvo. Está ahí el LeBron James. Calvo, estás fumando porros, joder. Estás hablando con la máquina. Está ahí el LeBron James. Está ahí, eh. Con refresco de soda. Está ahí. Bueno. Te pusiste un poco tibio en lo que veo. Relaja un poco. Una cosa, LeBron. Puto esqueroso de mierda. ¿Sabes qué me vuelvo? Te cagas las pilas. Me mejillón de tu puta madre. ¿Cómo dices tú? ¿Sabes? Sí. Mira, huele este dedo. Huele este dedo. A ver qué huele. Es que te lo acabas de meter en el Rainbow. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Necesitas que te acerquemos a algún lado? Eh, pero no ves que tengo un coche. Pues claro que tienes coche, gilipollas. ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Izquierda! ¡No, no puedo! ¡No, no puedo! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Ay! ¡El niño! ¡No, no, no, no! ¡Voy a la camarera, hijo de puta! ¡Quita, quuita! ¡Que se lo explico! ¡Sigue la camarera, hijo de puta! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir del coche! ¡No puedo salir del coche! ¡No puedo salir del coche! ¿Necesitáis ayuda? Pero tienes la voz como lo que me sale del carretillas ¿Necesitáis ayuda? Pues os coges un taxi Sigue ahí La pobre mujer La pedazo de mujer No, no Vale ¡Ela! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Mira, mira! ¡Negro y gigante! ¡Se vuelve! ¿Hola? ¿Hola? Es muda, perdón Es muda, vale Yo sé hacer mensaje de signos Yo también Hola, cal... ¿Qué? ¿Qué? Tengo cambios hormonales a veces ¿A que sí? ¿A que sí? Se está creciendo el pito fijo, eh? Se está creciendo el pito Seguro, man Estar aquí de chill Vamos a hablar con ellos Son nudistas Son nudistas Vámonos, vámonos Baneado, baneado No mire, no mire No mire, no mire Vamos a la fiesta del molinillo Te acercamos ahí al molinillo Pues venga, secamos Pues pídete un taxi ¡Puedes pídete un taxi! ¡Puta madre, hijo de la perra! ¡Hijo de la gran puta! Ojalá, ojalá tenga un accidente en el coche ¡Hijo de la gran puta asquerosa de mierda! Pues robo un coche Me suda la polla ¡Hostia, puta! ¡Dios! Vale, vale Ahí, ahí, ahí En la puerta, en la puerta ¡Hostia, pero espera, espera! Una cosa, ¿hace foodracks? Pues me lo voy a ver, ¿vale? ¿Eh? A mí me gusta hacer foodracks, sí Sí, tú tienes la edad de verlo Sí, y tú tienes la edad de follar Y eres virgen, así que no pasa nada Vamos para adentro, va Mira, 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 ven, ven A ver, a ver Mira, tu hermana hablándome Tu tía, tu madre La puta de tu abuela Todavía hablándome Vale, escucha ¡Es verdad, le está hablando mi hermana! Estoy activado No me toquéis las pelotas, ¿vale? ¡Hola, Carolina! ¡Carolina! Te he visto... ¡Carolina, por favor! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Te lo hago yo, primo! ¡Te lo hago yo, primo! ¡No, tú no, Joselito! ¡Tú no! ¡Te lo hago yo, primo! Vale, ya estoy mejor Ya estoy mejor Ya estoy mejor, ¿vale? Sí Ah, iba a hacérselo yo Pero ya está bien ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Esperate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hostia, que me estoy mareando, eh! ¡Qué nada, Lictus! ¡Ay, Dios mío! 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 A mí sí he sido el primero Pero qué hijo de puta Ya está aprovechando No, ¿cómo así? ¿Cómo haces tu propia pesa, homi? No, mi puta madre Me tienes que dar 50 pavos Por lo que acabo de hacer ¿Qué te crees? Que yo lo hago gratis Ya te gustaría ¡Hostia, es verdad! Mira, mira, mira ¡Claro! ¡Oh! 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 L L V En mis pantalones Pero no son Levi Antes no comía bien Ahora como Reebok Big Boss, Big Ross Como